Hola, hoy estuve recibiendo este paquete y mientras lo vamos abriendo quiero platicarles un poquito de mí. Soy manicurista desde hace 23 años más o menos y apenas hace 4 años atrás empecé a darle más prioridad a mis clientas. Por eso poco a poco he ido adquiriendo productos de máxima calidad porque es una muestra que tengo. Cómo agradecerles a ellas por tantos años, por tanto tiempo, por su preferencia. Y miren, ahora estuve adquiriendo esta lámpara que la verdad a mí me encantó, pues cumple muy bien su función. Antes de esto tenía esta pequeña lámpara y sí, se hacía bien su función, pero yo sentía que me faltaba como más luz en mi estudio de uñas. Entonces fue que adquirí esta otra lámpara. Es como decirles a ellas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su preferencia, gracias por estar aquí día a día. Y quiero que se vayan contentas y felices con mi trabajo y darles ese plus de que mis clientas se merecen, se merecen lo mejor que hay en el mercado de las uñas porque nosotros no sabemos sus historias y cómo es que ellas hacen para venir cada 15 días o cada 21 días con nosotros las manicuristas. Entonces, pues yo opino que se trata de ganar, ganar 50-50. Ellas nos prefieren día a día y nosotras como manicuristas debemos ofrecerles simplemente calidad. Bye, bye.